Otoño, lloro una canción Otoño, sueña de un amor Un divino que se pierde cuando se acaba el calor Es algo que se vuelve No sé si alguien te ha dicho que a un baño el gris Que cuando caen las hojas el amor se va En un rincón del parque alguien escribió Las palabras que soñaba siempre Pero nunca nadie contestó Otoño, se rompe un corazón Otoño, guardas de un pintor Le dibujo otras paredes Recuerdando su dolor Ilusiones que se pierden Si me quedo sin tu amor Mirando las estrellas quise comprender Si detrás del cielo existe algo más Porque en las tinieblas he escuchado tu voz Y en la luz siempre me pierdes Y me quedo solo con la ilustración Oh, yo creo que sí No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no